En esta visita por la ribera del río, la consejera ha estado acompañada por el presidente de los regantes en Talavera y el alcalde, Gonzalo Lago. Todos han coincidido en que esta noticia es beneficiosa para la ciudad, que ha dejado de ser la gran olvidada en materia de agua. ¿Qué le voy a contar yo a los talaveranos de cómo a veces pasa el río Tajo por Talavera en verano? En ocasiones ni siquiera alcanza dos metros cúbicos por segundo. Talavera existe, Talavera existe en el mapa del agua. El borrador del plan del Tajo garantiza un caudal circulante por Talavera de la Reina como mínimo de 10 metros cúbicos por segundo. Yo creo que es una magnífica noticia, es una magnífica noticia para los talaveranos, porque garantiza en primer lugar la vida en el río. Para Gonzalo Lago el agua significa recuperación económica. Por eso ha querido agradecer tanto a la presidenta regional María Dolores Cospedal como a la propia consejera esta garantía de agua para la ciudad. No solo por el agua para la ciudad, sino porque este agua, aparte de ayudar a los regantes, va a ayudar también a nuestra economía y la posibilidad que nuevas empresas, agroalimentarias o no, vengan a nuestra ciudad a instalarse. De ahí nuestro agradecimiento en este día histórico, aquí en las riberas del Tajo. García de la Calzada explicaba que esto es solo un primer paso, que después de la aprobación del borrador conllevarán nuevas inversiones y futuro para ciudades como esta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.